Vamos a comentar juntos la hemeroteca bomba que han puesto en Sálvame Deluxe, en el Viernes Deluxe, a Gemaldón, pues bueno, viendo a Ana María Aldón reaccionando a Rocío Carrasco, y después también vamos a ver las declaraciones de la propia Gemaldón hacia Rocío Carrasco en el Viernes Deluxe. Es increíble, yo creo que ya tienen la lección aprendida de que apoyando a Rocío Carrasco en la productora van a medrar, es decir, van a tener más foquito, más silla, les van a llamar, van a aparecer por lecturas... Yo creo que tienen la lección aprendida y les da exactamente lo mismo cómo le siente eso a su familia. Os voy a decir una cosa, lógicamente tú puedes apoyar a quien tú quieras, si tú crees a Rocío Carrasco, la apoyas como están haciendo Gemaldón y Ana María Aldón, me parece perfecto, pero tú tienes que saber dónde estás, tienes que saber dónde estás, y si eres la mujer de Ortega Cano y la hija de la mujer de Ortega Cano, y sabes perfectamente el contexto en el que estamos de los ataques foribundos de Rocío Carrasco hacia tu padre, hacia tu, bueno, hacia tu padrastro, hacia tu marido, pues lógicamente no tienes que hacer lo que vamos a ver en esta hemeroteca bomba. Por lo menos este es mi punto de vista. Déjame el tuyo en la caja de comentarios con total educación y respeto, como hacemos siempre en el canal, y si te gusta, suscríbete totalmente gratis con la campanita, botón rojo, suscribirme. Atentos a la hemeroteca bomba. Un beso, Ana María, si estás ahí, un besito. Por su parte, tanto su hija Gemaldón, ella fuerte y valiente, ya no la callan. Como Ana María, han declarado en más de una ocasión que empatizan con el testimonio de Rocío Carrasco. Hay que respetar a Rocío Carrasco. Algo que ha podido perjudicar a la colaboradora, según cuenta Jorge Javier Vázquez. Me hace mucha gracia, como habéis visto, que por parte de Ana María Aldón y de Gemaldón se estaría exigiendo respeto hacia Rocío Carrasco, cosa que me parece perfecta. Aquí hay que respetar a todo el mundo. Pero cuando digo a todo el mundo, Ana María y Gemaldón, también me refiero a ese Ortega Cano, que aunque no es una persona perfecta, por supuesto ha cometido errores, algunos muy graves en su vida, que ella ha pagado. Aunque no sea perfecto, también hay que respetarle y no despellejarle, como estáis haciendo, que un día va a pasar una desgracia y luego todo el mundo lavarse las manos. Vamos a continuar. Déjame tu opinión en la caja de comentarios y atentos a la respuesta de Gemaldón cuando le preguntan de una forma dañina y mezquina si la amistad con Rocío Carrasco habría provocado ciertas tiranteces, por no decir otra cosa, en la casa de los Ortega Cano. A Ana María Aldón le ha pasado factura haber apoyado a Rocío Carrasco. Todo empieza a la vuelta de Ana María Aldón y Rocío Flores, de Supervivientes 2020. A Rocío lo que hay que hacer es respetarla y a ella con su vida, con las decisiones que tome, yo quién soy ni para juzgarla ni hablar de ella, es que no soy nadie. Cuatro meses después de estas declaraciones empieza la emisión del documental Rocío contar la verdad para seguir viva. Y una vez más, Ana María Aldón le tiende la mano a la hija de Rocío Jurado. A mí me parece que hace bien, ¿no? Porque no va a trabajar. Si se le presenta la oportunidad y ella se siente fuerte, ¿por qué no va a hacerlo? Trabaja todo el mundo, ¿no? Daros cuenta, es que daros cuenta de que Ana María Aldón, la primera docu-serie, la primera docutora donde estaba despellejando sin sentencias judiciales a su ex marido, Antonio David Flores, esta señora lo ve como trabajo. Lo ve como trabajo. Las docu-series donde está destrozando mediáticamente a sus familiares, de la familia mediática, lo ve como trabajo. Lo ve como ingresos monetarios. Por lo cual, no me extraña que esté en pantalla despotricando sobre la hija de su marido, sobre su marido y sobre todo lo que se le ponga por delante. Porque para ella, como ha demostrado este pequeño trocito que acabamos de ver, es dinero. Rocío Carrasco, ¿cómo? Si tiene la oportunidad de trabajar y ganar dinero, despellejando a las personas. Aquí se ha delatado. Mientras Ana María defiende a Rocío Carrasco, su marido, a través de Gloria Camila, le pone una demanda a su sobrina tratando de frenar la emisión de unos manuscritos de Rocío Jurado que lo comprometen. Y Ana María sigue sin recular, a pesar de que la nueva docu-serie, en el nombre de Rocío, señala directamente a Ortega Cano. ¿Has entendido a Rocío Carrasco? Yo entiendo que se separe de la familia. Si tantos problemas hay, si no te aportan nada, pues sigue tu camino. 12 de febrero del 2022. Lógicamente, ella sabe perfectamente lo que se estaba moviendo la productora. Bueno, la productora, ella es otra productora, pero en la cadena. Y sabe que para medrar en televisión tiene que apoyar a Rocío Carrasco, pese a que está destrozando a su marido. Es tremendo. Pero bueno, ya ha dicho antes que eso es trabajo y ganar dinero, ¿no? Colaboradora nunca ha ocultado su admiración hacia la primera mujer de su marido y justifica así su cercanía con Rocío Carrasco. Cuando a mí viene a saludarme Rocío Carrasco, está viniendo a saludarme también la hija de Rocío Jurado, a la que yo tanto he admirado. Rocío Carrasco dice que su madre tomó una mala decisión al casarse con Ortega Cano y lejos de ponerse del lado de su marido, Ana María Aldón le lanza un dardo. Atentos a este comentario de Ana María Aldón. Yo creo que todos lo tenemos fresco en la memoria, pero fue el lapidario y la muestra de la dirección que iba a tomar en esos momentos, bueno, la que estamos viendo, la estrategia que iba a tomar en estos momentos. Es increíble. Yo estoy extrapolando lo que ha dicho Rocío sobre sus padres y luego lo estoy llevando a mi terreno. Y digo, jolín, pues no sé qué pensará mi hijo cuando en realidad vea a su padre decir el amor de mi vida fue Rocío Jurado. 17 de junio de 2022. Aquí claramente se estaba comparando con Rocío Carrasco porque, como sabéis, se ha convertido en la cara de Rocío Carrasco 2.0 y lo que nos quedará por ver a partir de septiembre, cuando reaparezca Ana María Aldón. Para intentar estirar el chicle de esta historia, seguramente, porque Gloria Camila tendrá que contestar en el programa que empieza hoy sábado, donde ella participará, pero a partir de septiembre, lo que vamos a ver en Mediaset por parte de Ana María Aldón, se nos van a quedar los ojos como platos. ¿Posicionamiento de Ana María apoyando a Rocío Carrasco frente a la familia Ortega y Moedano, el causante de la crisis del matrimonio? ¿Le ha pasado factura a tu madre apoyar a Rocío? No, no creo que le haya pasado factura. Además, Rocío... Dentro de la familia, ¿eh? Sí. Rocío, los problemas que haya tenido con la familia, con José, lo ha tenido ella con José, nosotros no hemos tenido ningún problema, ¿sabes? Entonces, no... Aunque nosotros dicen... Digamos, mira, pues, Rocío Carrasco tiene todo nuestro apoyo, a nosotros no nos acarrean... En algún momento... Rocío Carrasco tiene todo nuestro apoyo, pero aquí, si os dais cuenta, Gemma Aldón ha dicho, no, no nos ha acarreado ningún problema, estar del lado de Rocío Carrasco. Pero como eso no es carnaza para Jorgeja y la fábrica de la tele, reformula la pregunta, pero es que lo hace durante toda la entrevista. Hoy voy a hacer un directo, ¿vale? Lo vamos a comentar todo bien, paso a paso, pero si os dais cuenta, vamos, reformula la pregunta y durante toda la entrevista, porque Gemma Aldón, la verdad, que no ha soltado mucha prenda hasta que le habrán dado un toque, reformulan constantemente las preguntas para encauzarla en la dirección de la destrucción de Gloria Camila y de Ortega Cano. Es una constante en este Viernes Deluxe. Por pequeña que sea, ¿eh? ¿Han tenido alguna ligera discusión, Gloria Camila y tu madre, por alguna cosa del documental? Espero que no, es que no lo sé. Pero Rocío Carrasco describe, según su experiencia, a un José Ortega Cano, bueno, pues que, digamos, competía con Rocío Jurado, una persona absolutamente tacaña, una persona absolutamente vanidosa, con muchísimas inseguridades, que no le dio una buena vida a Rocío Jurado. Cuando tú escuchas eso y sabes que ese hombre está al lado de tu madre, ¿tú qué piensas? Antes de que conteste, María Patiño, amiga mía, la que se prepara todo y luego no tiene idea de nada, eso es el relato de Rocío Carrasco. Pero es que esta chica, vamos a ver lo que contesta ahora mismo, por supuesto, pero ya dijo en su día que de tacaño nada porque le ha ayudado económicamente en muchas ocasiones y lo único, incluso Ana María Aldón ha dicho que no es mal marido, que simplemente no le da su posición, que no se enfrenta a la familia cuando hablan de ella, excusas para divorciarse de él porque tiene 44 años, está en el flor de la vida, se la ha puesto guapetona y quiere otra historia, ¿vale? Pero ella en ningún momento ha dicho que Ortega Cano sea malo, veremos a partir de septiembre, pero de momento no. A ver, esa es la experiencia que ella ha tenido, ¿sabes? Yo no le quito validez, pero yo no he visto eso de ese hombre, será porque lo ha cogido en otra etapa, otra época, pero ese hombre no es así, por lo menos conmigo. Ha sido representante de Ana María Aldón, buenas noches, Marc Lorenza. Ema Aldón no les ha dado carnaza, por lo menos en este clip, ya veréis como luego cambia, lo veremos en el directo, pero claramente iban dirigiendo la pregunta pues para despellejar a Ortega Cano y les ha salido al principio un poco el tiro por la culata. Como os digo, luego nos vemos, muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal día tras día, os mando un beso gigantesco y un saludito.